Ante la problemática permanente que enfrentan los panuquenses por el servicio pésimo de distribución de agua, el candidato a la presidencia municipal de la Alianza Veracruz-VA, Ricardo García, anunció que creará la Oficina de Defensoría Municipal de los Usuarios del Agua Potable. Durante sus recorridos por el municipio, se comprometió ante los ciudadanos a crear esta dependencia. Esta propuesta surge de las incesantes peticiones relacionadas con el problema, ya que los ciudadanos adolecen por la falta del vital líquido, sin embargo tienen que pagar puntualmente por un servicio que no reciben. El abanderado de la Alianza conformada por los partidos PAN, PRI y PRD se comprometió a que el municipio defenderá legalmente a los ciudadanos afectados para que no paguen por un servicio que no reciben. La población le ha externado sus necesidades que son principalmente la falta de agua y el mejoramiento del alumbrado público. En el 10.1 encontraste la noticia.